vamos a comenzar este vídeo con esta imagen que no a muchos les gustará una figura donde nosotros la tenemos y la incluso la llevamos a reseñar date cuenta cómo quedó rota y no sobrevivió el día de reyes quién sabe qué pasó la aplastaron la calidad de estas piezas no lo sabemos está rota y bueno pues está sintonizando el canal del señor mayers y a continuación nos vamos a meter a un supermercado donde vamos en búsqueda de los juguetes que fueron rezagados los figuras que no se vendieron que se quedaron en los supermercados en las tiendas en algunos de remate yo creo que lo más destacable lo que hubiese yo querido conseguir es esta de jay joe y striker que está padre de hay figuras que se supone que todas las que está vamos a ver es para niños y que a los niños no les gustan desde transformers ahí puedes verles estos transformers que en realidad no están tan chidos varias pistas de hot wheels que es que están caras o sea yo creo que por eso los padres no las pudieron comprar de toy story por ejemplo aquí podemos ver que algunas sobrevivieron está está en 160 de todavía está buen precio pues aquí es de disney y luego está caro de he-man esta serie de he-man las figuras yo creo que no les llamaron mucho la atención a los niños salvo los que vieron la serie en netflix pero en general pues ni conocen a he-man tal vez le faltó más publicidad y podemos ver esta nueva serie en diferentes presentaciones en lo personal a mí sí me gustó están muy padres es algo innovador bueno acoplado a nuestro tiempo pero bueno estos no se acabaron seguramente los van a rematar algunos de ellos si podemos ver remates por ejemplo estas piezas citas que pues no están tan mal de dc mezcla y demás ahí por ejemplo dice 28 pesos pues está bien está decente no habrá varios de ellos que yo creo que van a costar menos son como que tres filtros en lo que viene siendo las jugueterías en enero finales o hay veces que el segundo filtro es en febrero y a mediados finales es el tercero normalmente son como tres máximo cuatro filtros donde van rematando lo que no venden y ya van llegando otros juguetes pero en general todos estos otros juguetes que se supone que es para las nuevas generaciones yo creo que no gustan mucho porque no se les da la difusión que tendría que ser si a los juguetes se les diera la difusión y los comerciales por todos lados que se les daba en los ochentas noventas o de repente hay juguetes más actualizados que tienen buenos comerciales se venden pero pues todos estos no e incluso por ejemplo estas figuras de dc las encontramos en todos lados el problema es que no bajan pocas veces podemos darnos cuenta que si bajan y el problema es que no no bajan y al no bajar pues lo que ocurre es que se van quedando se van quedando y el problema de que se van quedando es que lo se maltratan estas figuras de halo si están padres el año pasado reseñamos el 4 pack de alguna de estas que valen la pena aquí por ejemplo estas muñecas que estaban como un 450 ya están a la mitad y se ve que si son de calidad se ve este ve padres varios de estos de power of the force hace mucho tiempo llegué a reseñar precisamente esta camioneta no recuerdo se llamaba perdón adventure force está diciendo lo de star wars esta yo la había reseñado no me acuerdo si era de esta misma marca o tenía otra marca pero que es electrónica y adentro tiene un animalejo que está padre hay un montón de diversidad no sé pero yo creo que a los niños no les gusta y sobre un flash y raro porque están bien padres es de los mejores regalos que he recibido este flash gigante vale la pena montones no está bien chido algunas otras figuras de lo mismo perdón vehículos medios llamativos pero repito todos estos juguetes que se van quedando pese que no son tan caros no 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 llamaron la atención que está pasando no podemos ver desde sobrecito sorpresa de más de cars etcétera etcétera no de aquí podemos ver tortugas ninjas que están en 209 si no me falla sólo quedaron unos son muy pequeñas el splinter si lo llegamos a conseguir hace uno o dos años ya ni me acuerdo es está mamadísimo si está bonito es el más pesado ahí podemos ver otros que igual pues no llamó la atención porque también tortugas ninja es algo que se ha reciclado muchas veces en el sentido de que hacen un reboot otro reboot otro reboot y algunos niños lo aceptan porque sus papás les van comentando mira esto yo lo vi en mi época pero otros igual y no los pelan en un porcentaje mínimo pues igual y si no aquí podemos ver cosas de juegos de mesa juego este por ejemplo aquí de play do transformers y demás pero que aquí se ve que nadie pasó no se ve como que realmente haya vendido mundo haya vendido mucho que diga vemos aquí el pasillo de las niñas que muchas muñecas bastante muñecas que por ahí se quedaron porque pues obviamente varias están caras y siguen caras no por ejemplo 454 dice remate y dice el precio sólo bajó como 100 pesos por lo que pudimos ver entonces ya no es remate no remate tendría que ser pues no sé más del 50 por ciento y bueno pues aquí los pasillos medios vacíos uno que otro juguete por ahí nada más quedaron en el cascajo bueno sígueme todos mis vídeos suscríbete estamos en sintonía y hasta la próxima bye